Si, porque rap es mas que ego, es un estilo de vida, así que no vengas a hablarme de algo que no dominas, ok? Ustedes saben quienes somos, es MC Skeder, es el Zico, la calma, es el impacto music y la estrategia records, nosotros somos los del flow, ok? Vengo, llego, subo, mira arriba, quien me puede alcanzar, estoy en el lugar, correcto Vengo, llego, subo, mira arriba, nadie me puede parar, hasta donde puede llegar tu ego Ego céntrico, engreído, mal hablado, presumido, practico tu competencia pues nadie puede conmigo Siempre para arriba, rap exceso sin medida, intoxicado en letras, sobredosis entre líneas Sigue la línea, que mato y te intoxica, monopolio entre mi clica, brinca que sigo aquí arriba Quien me derriba, no existe competencia, cada crítica hacia mi, es un voto a mi excelencia Soy el master en esto, lo demuestro en cada texto Soy el dueño del micro, la amenaza de tu flow Venga, intenta, sube, vamos, yo lo quiero ver, con las pies en la tierra, por los cielos mi nivel Vengo, llego, subo, mira arriba, quien me puede alcanzar, estoy en el lugar, correcto Vengo, llego, subo, mira arriba, nadie me puede parar, hasta donde puede llegar tu ego Manejando el carro borracho, esquivando baches, pa' que guaches que lo puedo hacer 120 millas por la vía rápida, y no voy a la mitad, para nada, bien Despierta, puto, quítate las lagañas, que no ves, que no vales y que nada más engañas Mi estilo es sucio, el tuyo hasta se baña, subir no es imposible, todo tiene su maña Pero a mi me vale que no me de a conocer, yo lo hago por amor, aunque no puedan creer Comercial, reggaetón o que me vaya a vender, me tapo un ojo y tapo el otro, nada que ver Vengo, llego, subo, mira arriba, quien me puede alcanzar, estoy en el lugar, correcto Vengo, llego, subo, mira arriba, nadie me puede parar, hasta donde puede llegar tu ego Vengo, llego, subo, mira arriba, quien me puede alcanzar, estoy en el lugar, estrata, estrategia Vengo, llego, subo, mira arriba, nadie me puede parar, hasta donde puede llegar MC Skidder, ta calma, ponle like a esta madre, yeah, 2012 Y donde están los odiadores, ya no los veo, nosotros somos los del estilo sucio Los mugrosos de rap Hey Skidder, vámonos a la verga